0 a 0, ya estamos viendo un clásico, Platense-Argentino. El centro de Schiavi, Héctor González pone el partido 1 a 0, iban dos minutos del segundo tiempo. Héctor González vino a préstamo de Racing, así estaba ganando Argentino. Todos los goles en el segundo tiempo. Y cuatro minutos después, la pelota la tira el zurdo Sermaten Saavedra, otro de los que llegó a préstamo desde Racing. Pone el partido 2 a 0, Saavedra iba a ser expulsado por Cime a los 28 minutos de este segundo tiempo. 2 a 0 estaba ganando Argentinos. Pontiroli con el Polo Quinteros. Maltaban seis minutos para terminar el encuentro. El que pica es el Yorua Vespa, allí está el volante. Toca y con efecto hace que Argentinos como visitante le esté ganando a Platense por 3 a 0. ¿Cómo baila cannavalito aquí así? Es Pontón, la peina Jiménez y Romagnoli. Pone el cuarto y último gol de este encuentro para el triunfo de Argentinos. Frente a Platense por 3 a 1. El árbitro fue el señor Miguel Cime. Que se apellido que me가�ó a Platense por kunnen connor.